Profeta Silvana Armentano y hoy tengo una palabra de Dios para ti, así que quédate conectado y prueba esto. Voy a enseñarte cuatro cosas fundamentales para que puedas romper todos los obstáculos que están obstruyendo tu crecimiento y el de tus familiares. Así que si quieres aprender esos cuatro secretos que están escondidos en la Biblia y cuatro recompensas importantes que Dios le da cuando probamos esto, quédate hasta el final para escuchar una oración personalizada. Y si quieres comenzar a aprender más de la palabra de Dios, comienza por suscribirte a mi canal y darle a la campanita tilín tilín para que no te pierdas nada. Estamos listos ya para poder recibir la palabra de Dios en este día y quiero decirte que el Señor me habló de esto ya hace tiempo y claro, me gusta probarlo a mí primero, ¿no? Así que estaré pronto contándote testimonios de la grandeza de nuestro Señor. Sabemos que estamos en un tiempo muy profético donde todo lo que hacemos y nos movilizamos en el mundo espiritual tiene un efecto inmediato sobre el mundo natural. Nosotros estamos deprestados en la tierra y vivimos en este traje espacial que se llama cuerpo para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. El propósito más importante que una persona tiene aquí cuando nace es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo y cumplir lo que Dios te manda hacer con ese propósito ya pensado por Dios. Cuando tú estás desarrollando tu propósito en Dios, eres la persona más feliz de la tierra porque se complementa lo que Dios quiere en el cielo y lo que tú haces en la tierra. Así que todas las pruebas que puedas estar pasando haciendo la voluntad perfecta de Dios terminan en un milagro y en una victoria total, rotunda, aplastante y sobrenatural para tu vida. Perdón. Y quiero que tú me responda. ¿Estás listo para las nuevas bendiciones que vienen con tu nombre para ti y para tu familia? ¿Estás listo a hacer cosas diferentes que nunca hiciste para recibir cosas que nunca habías recibido? A veces como tontos, ¿no? Y lo digo por mí, seguimos haciendo lo mismo pretendiendo recibir cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir recibiendo lo mismo. Por eso que hoy te animo a que hagas algo diferente y prueba esto. Voy a estar enseñando la palabra de Dios. Y para antes de empezar a bajar esta palabra profética sobre tu vida, quiero que tú adores a Dios conmigo, en este caso con Jesús en mi pastor, una canción que a mí me gusta mucho. Pronto voy a estar estrenando nuevas canciones, así que quédate muy sintonizado con todo lo que escribo en el chat, con todo lo que escribo en las historias. Y vamos a adorar a Dios, a darle gracias al Señor, porque estás listo. Estás listo para recibir lo nuevo de Dios, las cosas que Dios tiene para tu vida. Así que canta así conmigo. No te faltará salud, no te faltará de nuevo, no te faltará capacidad, no te faltará recursos, no te faltará una salida, no te faltará sabiduría de Dios, emprendimientos, nuevos proyectos, no te faltarán nuevos milagros, no te faltará tu familia, no te faltará el amor de los hermanos en Cristo, porque Él está contigo como poderoso gigante. Vamos, levanta ahí tu mano y diga así. Espíritu Santo, satura mi vida, mi Jesús, con tu aceite cúbreme. Espíritu Santo, con tu gloria envuélveme. De Jesús, coheredera soy. Vamos, levanta ahí tus manos y di conmigo así. Te necesito Dios mucho, mucho más que ayer. En ti hayo el poder, Señor, una transmisión sobrenatural. Señor, queremos habitación y manifestación de ángeles ministradores. Padre, sobre Charlie, una sanidad instantánea Padre, sobre Señor Mayra, sobre Shahinder Padre, sobre toda persona, sobre Jackie Ahora, mi Dios, sobre Lucy, sobre Reina Sí, Señor, manda un ángel ministrador de sanidad Que desintegre la enfermedad inmediatamente Y haya una sanidad total Sabiendo que estamos agarrados de tu mano Y que creemos, Señor, que estás aquí Espíritu Santo, satura mi vida Mi Jesús, con tu aceite, cúbreme Espíritu Santo, con tu gloria, envuélveme De Jesús, con heredera soy Oh, Espíritu Santo de Dios Oh, sopla, Señor Padre, yo te doy gracias Por Paola, por Paola Marín Por Paola Llerena, Dios Oh, por Lucy, Dios Tu espíritu la cubre, Señor De Jesús, con heredera soy Sí, Señor Sí, Señor, el soplo de vida Sobre toda situación que necesita Una intervención sobrenatural Tu gloria, Dios Aquí, ángeles ministradores Con espada desenvainada, Señor Peleando por los tuyos Vamos, levanta ahí tu amor al Señor Tu ofrenda de adoración Levanta tu corazón al Señor Y dile, Señor, yo te necesito Espíritu de Dios Te necesito, Dios Que estés tan cerca de mí Envuélveme con tu gloria Con tu poder Y sáname Restáurame Libértame Sí, Señor Libértanos, Padre De toda enfermedad mental o física Ahora declaro, Señor Que todas las células De nuestros cuerpos Están sanas Y se reproducen, Señor Con fuerza Aquellas que son de bendición Toda célula cancerosa Que se ha multiplicado Reproducido Sin tu permiso Ahora ordeno Y la maldigo de raíz Toda célula cancerosa Que está en el cuerpo Señor de Charlie O en el cuerpo, Señor Padre de Rosa, mi Dios En el nombre de Jesús O en el cuerpo de Damiano En el cuerpo de cualquier persona Que tenga cáncer Que está conectada ahora Envío tu palabra, Señor Sobre ellos Y declaro, Señor Que las células cancerosas Están rodeadas Por la presencia de Dios Por el fuego del Espíritu Santo Y hay un vallado De protección, Señor Que no se reproducen Y el sistema inmunológico De cada persona Ahora conectada Se levanta Y pelea, Señor Pelea la buena batalla Pelea, Señor Con todo eso Que está afligiendo El corazón Y el cuerpo Te doy gracias, Dios Porque hoy hay sanidades Sobrenaturales Porque probamos Probamos Te probamos A ti, Señor Tu gloria, Señor Sobre mí Toda debilidad se va Toda ansiedad Toda fatiga, Dios En el nombre de Jesús Todo adormecimiento Cansancio, Señor Apatía Depresión En el nombre de Jesús Declaro, Padre Que no hay más caries, Señor Que estamos sanos De los dientes Que estamos sanos De la mente Que estamos sanos De los oídos Que está sano Nuestro cuerpo Que nuestra presencia, Señor En cualquier lugar Hazga que huya Toda enfermedad En el nombre poderoso De Jesús Oh, Señor Envío la palabra Señor Tú eres la palabra El verbo encarnado Señor El primero El último El alfa Y el omega Y declaro sanidad, Señor Este año Esta década Nos va a haber sanio Y vamos a vivir Y contar las maravillas De nuestro Señor Porque la muerte No tocará antes de tiempo, Señor Nuestro cuerpo Ni nuestro propósito Y Charlie Vivirás Y contarán las maravillas De Dios Ahora declaro Que todo dolor Lleva en el nombre De Jesús Y los nuevos exámenes Salen, Señor Con una mejoría, Padre Una sorpresa Para los médicos Señor Porque toda mala noticia Ha sido ya colgada En el cruz del Calvario Ha sido avergonzado Toda esa enfermedad En el cruz del Calvario Y Cristo Conquistó Nuestra victoria Cristo En nuestra victoria En el nombre de Jesús Declaro sanidad Sobre Elby Sobre Ali Sobre Paola Marín Señor Sabiduría en su mente Para hacer como tú quieras Señor Sabiduría en su corazón Sabiduría en su boca Para saber lo que tiene que hablar Y saber lo que tiene que callar En el nombre de Jesús Ninguna plaga Tocará su morada Y tú, Señor Vas a traer justicia A aquellos que estamos pidiendo Señor Tu intervención sobrenatural Te damos gracias, Dios Porque las primeras cosas Las has hecho Y vas a ser las últimas En el nombre poderoso de Jesús Levanta tu mano ahí Y dile, Señor Yo te doy gracias En este día tan especial Porque yo sé, Señor Que estás aquí Porque estás aquí, Señor Porque no me vas a dejar abandonado Porque hay propósito en mi vida Porque el propósito tuyo En mí Es más fuerte que toda adversidad Y voy a salir adelante Y voy a probar esto, Señor Que es una fe sobrenatural Una fe de creer En todo lo que tú me mandas a hacer En el nombre poderoso de Jesús Gracias a todos los que están conectados Sé que el Espíritu Santo Está trayendo palabra Desde ya hace tiempo Para tu vida Y es importante Es importante Que el Señor Haga sobre tu vida Las cosas que el Señor Quiere hacer Yo estoy súper contenta ¿Me escuchan bien? Quiero que me digan Por favor Si me escuchan bien Y le den gracias a Dios Que me están bien conectados Y bueno A veces La transmisión Siempre Creo que aquí Me van a escuchar Mucho Pero mucho mejor Aleluya Gloria a Dios Damos gracias a Dios Porque Dios Está en control de todo El Señor Hace como Él quiere Recuerden Cuando termine la transmisión Por favor Incribirse En mi página SilvanaArmentano.com Y les va a llegar Y les va a llegar Un himno recordatorio Un himno recordatorio Para que se conecten A la transmisión Estoy enviando cosas nuevas Y claro Como hay muchas cosas nuevas Una década nueva Con muchas cosas nuevas De parte de Dios No te puedes perder ninguna Porque esas cosas nuevas Tienen tu nombre Y tu nombre Está destinado Para triunfar Si es que Tú quieres Y si es que El Señor Pues obviamente Es tu tiempo Para poder recibirlas A veces no recibimos Las bendiciones de Dios Porque estamos inmaduros Porque todavía peleamos Por cosas que no tenemos Que pelear Porque todavía No estamos listos Para llegar A ese A esa graduación De parte de Dios Pero digan conmigo Yo estoy listo Yo estoy listo Yo estoy listo Para ser graduado De parte de Dios Ya el enemigo No me puede detener En ciertas áreas Que yo ya pasé El test Miles de veces Ya yo sé reconocer Cuando viene lo mismo Y quiero aprender A ir hacia adelante A ser promovido Por Dios Y poder retener La promoción Para ir hacia adelante Por favor Siempre Estén ahí Si falta algo Si no se escucha bien Escríbame en el chat Que yo estoy pendiente De lo que ustedes dicen Proverbios 3 7 Al 10 Y quiero que lo leamos Tengo cuatro versiones Diferentes Tengo la reina Valera 1960 Tengo Dios habla hoy Que también me gusta mucho Traducción En el lenguaje actual Y también tengo Nueva versión Internacional Gracias Claudio Que estás ahí Elvi Los voy a saludar a todos Ah muy bien Ahí está Charly Ferro Está listo Nilsa Está lista Paula Yerena Está lista Mayra fundadora Rose Grocele Teresa Ayala Muy bien Paola Marín Todos están listos Ya hemos pasado un año Bastante difícil Donde Dios Nos ha salido A la palestra Dios te ha salido Al encuentro Que bueno Que se escucha Perfecto Gracias Gracias Y acuérdense Que las promociones Son de acuerdo A la capacidad Que nosotros tenemos De retener Y de avanzar O sea Por eso es que hay personas Que progresan más rápido Y otras que progresan Más lento Cuando es de parte de Dios La promoción Dios te está probando Si tú eres capaz De retener Lo que el Señor Te da para administrar Los dones Las riquezas En la salud Tantas cosas Que son importantes Otra vez estoy peleando Con el flequillo ¿Cómo se le dice esto En tu país? Flequillo Se le dice fleco Algunos le dicen A ver Ahora no me acuerdo La pollina ¿No? ¿Cómo le dirán Ustedes A esta parte del pelo? Bueno Escríbanmelo ahí Eso fue un impas Para que vean Que estoy en vivo Y en directo aquí Muy bien Escuchen una cosa Las promociones De parte de Dios No vienen de gratis Vienen cuando Dios ve Que tú estás listo Para retener más Y hacerlo crecer Y así como vemos La parábola De los talentos A uno le dio uno Al otro le dio dos Y al otro le dio cinco De acuerdo a su capacidad Administrativa Y resulta ser Que después Cuando Después Cuando Él Ah Acapul Se dice ¿En dónde? Charlie ¿Dónde que estás tú? Galusa ¿Y qué es eso? Imagínate tú Si yo llego a decir Una palabra Que es mala palabra En tu idioma Me disculpa Por favor No es intencional Pero en Argentina Ah En Colombia Muy bien En Colombia Se dice cerquillo Pero en parte de Colombia Se dice capul Muy bien ¿Y en qué parte de Colombia Se dice capul? Guau Tengo el capul Torcido Guau Que bueno Bueno Escuchen Presten atención A lo que le quiero Enseñar hoy Que es muy importante ¿Por qué A uno A cerquillo en Uruguay? Bueno Escuchen ¿Por qué a uno Dios le dio Cinco talentos? ¿Por qué Se ya había demostrado Que podía Administrar Cinco capacidades Diferentes? Es como si fueran Cinco casas Para limpiar ¿No? Y yo hago este ejemplo Y me gusta hacer este ejemplo Si tú tienes solamente Un apartamento De dos cuartos Y un baño Para limpiar Te va a tomar No sé Dos horas Tres horas Cuatro horas Para dejarlo Un espejo ¿Sí? Ahora Si tú tienes Una casa De dos plantas Para limpiar Obviamente Que vas a necesitar Más tiempo Y a lo mejor Más gente Para limpiar Pero si tienes Cuatro casas O cinco casas De dos plantas Cada una Abajo y arriba Primer piso Y segundo piso Vas a necesitar No solamente Más tiempo Sino también Más inversión Y más gente Y más provisión Para poder limpiar Y mantener Esas casas Entonces La promoción Que viene De parte de Dios Es cuando Dios Te da Una casa Tú la mantienes Limpia Y ya la economía Se pone bien ¿No es cierto? Dios ya Se dio cuenta De que tú puedes Incorporar Esa responsabilidad A tu agenda Y no solamente Retenerla Sino hacerla crecer A punto que ya Te es fácil Hacerlo Así me pasa A mí Yo les explico Este ejemplo Esta ilustración Personal Cuando yo empiezo Un nuevo programa O un nuevo día En YouTube Por ejemplo Me cuesta Las primeras semanas O las primeras Tres meses En incorporar Eso A mi agenda Hasta que me acostumbro A tener esa responsabilidad Y estar A veces Cuando no lo preparo bien Lo que pasa Es que hay ciertos Cortocicuetos Y cuando incorporo Un nuevo proyecto A mi ministerio Tengo que darle Un enfoque total A eso Para poder Sacarlo adelante Incorporarlo dentro De lo que ya está Administrado Si eso Yo lo llego a perder El señor Entonces No Se espera un poco más Hasta que pueda Darme algo nuevo Porque todavía estoy Struggling Y todavía estoy Con problemas Para administrar Lo que tengo Si tú lo que tienes No lo puedes administrar Vas a tener que pasar Todavía la prueba En lo que estás Para que puedas Demostrarle A Dios Y a ti mismo Que te es fácil Administrar Esas responsabilidades Y No necesariamente No necesariamente Es dinero Porque a veces Es responsabilidad Y el dinero Viene después De que tú Cumpliste con la misión Siempre tú Enfócate Que cada proyecto Es una misión De parte de Dios Para que tú Cumplas Y luego El señor Cuando trabajamos Para Dios Dios te añade La recompensa Por tu persistencia Por tu capacidad Tu tenacidad Y tu responsabilidad Hay muchos que Ni la pobreza Saben administrar Porque cada vez Se vienen más pobres ¿No? Y es fácil Administrar lo poco Por eso la palabra De Dios dice Sobre lo poco Fuiste fiel Sobre lo mucho Te pondré Es más difícil Administrar la abundancia Que la pobreza Porque la pobreza No tienes nada Y tienes que orar Día por día Para que baje La bendición Como el maná Ellos tenían que Depender de ese maná Pero ya no es tiempo De maná Para tu vida Este es un tiempo De cosas grandes De prosperidad Porque ya el tiempo Del maná Terminó para ti Ya no estás más En el desierto Ya en esta década Te comienza Lo que es Toda la abundancia De la tierra prometida Y la administración De los dones En abundancia De parte de Dios Porque ya tú Demostraste al Señor Te demostraste a ti mismo Y ya te acostumbraste A tener ese hábito De ser responsable Con las pocas cosas Que el Señor te dio Probándote Dios te prueba Porque la promoción Viene de parte de Dios Y ahora el Señor Te dice Probame En otra dimensión Donde te voy a demostrar Otras cosas Y como dije al principio A veces parecemos Tontos Y me hablo por mí Que seguimos haciendo lo mismo Y pretendemos Recoger cosas diferentes Si tú siembras Una sola semilla Vas a recoger De esa sola semilla Ahora si siembras Varias semillas Vas a recoger De varias semillas Claro Obviamente Si tienes un solo proyecto Vas a recoger De un solo proyecto Y si tienes varios proyectos Vas a recoger De todos los proyectos Cada uno En su tiempo De acuerdo Como nosotros Somos Si Somos Capaces De administrar Acuérdense Que la clave En toda la palabra de Dios Todas las instrucciones Que Dios nos da Son administrativas Y de responsabilidad Porque Dios Nos mandó A liderar A gobernar En esta tierra Primero gobernar Sobre lo nuestro Sobre nuestra casa Y una vez que nosotros Podemos gobernar Sobre lo que tenemos Entonces Dios Nos va expandiendo Las plataformas Para poder gobernar Sobre cosas Más difíciles El asunto Es que una vez Que vamos Siendo más maduros Podemos administrar Cosas más difíciles Y resolver problemas Más difíciles Eso es lo que dijo Una de las personas En autoridad En mi país Que bueno Que dijo Tú Tu trabajo Es A ti te pagan Porque tu salario Aumenta Por la capacidad Por la capacidad Que tienes De resolver problemas Más grandes ¿Sí? O sea Tu salario Aumenta Por la capacidad Que tienes De resolver problemas Más grandes Y quiero decirte Que viene un aumento En tu salario Una promoción De parte de Dios Es más No solamente veo Que hay promociones De parte de Dios Si no hay negocios propios Que a lo mejor No dan mucho En este momento Pero van a comenzar A dar un salario Mensual Para que tú puedas Tener más tiempo Para desarrollar La obra de Dios Y quiero que recibas Esa palabra Si esa palabra Tú sientes Que está ardiendo Tu corazón Escríbeme ahí Esa palabra Es para mí Viene una promoción De parte de Dios Porque voy a probar Esto Voy a probar Algo nuevo De parte de Dios Voy a aprender Una nueva estrategia De administración De parte del Señor Voy a entrar En una nueva dimensión De gloria Y como ven Estoy hablando rápido Si yo hablo muy rápido Porque tengo tantas cosas Que el Señor Quiere que diga Pero ustedes después Pueden bajar Al lado del video La velocidad del video Y ponerlo un poco Más lento No va a cambiar El tono de mi voz Pero sí la velocidad Y lo van a poder Escuchar al ritmo Que ustedes Lo puedan atesorar Pueden volver Cuantas veces necesiten Para escuchar la parte Que Dios les está hablando Y escribirla en un papel Y ponerla arriba Del refrigerador Pero quiero decirte Parte de Dios Que vienen Promociones para tu vida Porque has sido probado Y has dado Y has dado fruto Y has podido resolver Ahora problemas mayores Por eso es que tu salario Va a aumentar Porque ahora tienes capacidades Para administrar Y resolver problemas mayores Muy bien Otra cosa que quiero decirte Tu salario viene Cuando tú aumentas tu dar Tu salario aumenta Cuando tú aumentas tu dar Si tú quieres establecer Cuánto quieres ganar El año que viene Aumenta tu capacidad de dar Porque entonces Si tú estás dando El 10% De mil Por ejemplo Y das 100 Si tu salario Va a ser mil Ahora si tú quieres ganar 10 mil Vas a tener que aumentar Tu dar A mil O sea Y por fe lo tienes que hacer Porque Dios mira Esas cosas Dice bueno Yo quiero probar esto Y voy a probar esto Voy a ir a 1500 A ver si esto funciona Y Dios dice Que si va a funcionar Porque la fe Siempre funciona Y el dar Es una de las estrategias Poderosas que el Señor Yo quiero que se queden Hasta el final Por favor Porque estas son Estrategias de guerra espiritual Que no todo el mundo Las aprovecha Y a veces oramos Yo me paso orando Por las personas Pero resulta ser Que financieramente Son un desastre ¿Por qué? Porque no ponen La prioridad A Dios Y cuando tú eres Un hijo de Dios Tú tienes que poner Tu prioridad financiera En Dios Porque Dios sabe Que tenemos necesidad Entonces quiero que vayamos Ahora Te voy a enseñar Cuatro cosas Importantes Como te dije al principio Que son estrategias De guerra espiritual Que debemos de usarlas Fácilmente Fácilmente Por eso es que tenemos Que acostumbrarnos A este manual De instrucciones Que Dios nos dejó De la parte administrativa Muy bien Ahora Te voy a decir Otra frase Que es para Twitter Que la puedes tuitar Si quieres Te contratan Por tu capacidad Pero te despiden Por tu carácter Lo voy a decir otra vez Te contratan Por tu capacidad Pero te despiden Por tu carácter O sea Tú puedes tener Un resumen Un hoja de vida No sé cómo se dirá En tu país Hoja de vida Resumen Hoja vitae Curriculum vitae En Argentina Se dice Curriculum vitae No sé en tu país Como se diga Aquí en Estados Unidos Se dice Resumé O hoja de vida En español O sea Cada país Lo traduce De una forma diferente Donde están Todos los estudios Los trabajos Que hiciste Bueno Y entonces Tú presentas Tu hoja de vida Y cuando la gente La ve para contratar Te dice Wow ¿No? O para tu ministerio Tú presentas Tu evidencia profética Mi evidencia profética Es así No me alcanzan A mí las hojas Pero Ya ni la presento No la presento ¿Por qué? Porque los testimonios De las confirmaciones Son mi evidencia profética Del llamado que cargo De Dios Entonces Acostúmbrate Que aunque tú tengas Miles de papeles Como decía En la segunda de Corintios No te hacen falta Las cartas de recomendaciones Ustedes son Mi carta de recomendación Ustedes Son mi carta de recomendación Los milagros Que Dios le hace A Charlie A Mari A Yajin A Yajindreg A Yaki A Rosa A Mayra A Claudia A Claudio A Nilsa A Paola A Tabito Esas son mis recomendaciones Los milagros Que Dios le hace A Carlina A Lucy A Reina Señor A Mayra Padre A Liber Señor A Abel A Eddie A toda la gente A Bruno Esas son mis cartas de recomendaciones Los milagros Que Dios hace En tu vida Son mis cartas de recomendación Porque de esa manera Yo necesito presentar Una hoja de vida Por los frutos Los conocerás Y lo mismo pasa contigo Tú puedes presentar Una hoja de vida Gigante Y a la semana Echarte a patadas Del trabajo Porque tu carácter No te permite Avanzar ¿Sí? Entonces Esta década profética En la que estamos Que ya empezó Es una década profética Muy Muy extravagante De parte de Dios Muy extravagante De parte de Dios Porque lo que digamos Se hará en el nombre De Jesús Y la hoja de vida No la vas a escribir Tú La va a escribir Dios Dios va a poner Facilitadores del reino Para que tu hoja de vida Sea vista con agrado Y tu carácter Sea moldeado De tal manera Que tú puedas Retener La provisión Y la promoción Que Dios Ya te dio ¿A cuántos ya Dios Los ha promovido Durante este año pasado? Wow Yo tengo que levantar Diez veces La mano Diez veces La mano Solamente ver La cantidad La cantidad De subscribers Que tenemos Que tenemos Porque somos todos Hermanos en Cristo Los tengo yo Pero los tienen ustedes Porque ustedes son los que miran Los programas Lo que validan este canal ¿Sí? Cómo ha crecido ¿Sí? Pensar que a mí antes Tener un subscribe Me costaba un año ¿No? Un año Y ahora En un día Y ese es el poder Del aceleramiento Viene el poder Del aceleramiento Sobre ti Sobre ti Si ya no ha venido Ha venido Yo sé que algunos Que están conectados Ha sido acelerado De parte de Dios Por eso Necesitas estar En el tren profético Y recibir de parte de Dios Por eso el Señor te dice Prueba esto Que esto viene En una nueva dimensión Ahora Puedes probarlo O no Eso depende De lo que tú Estés en este momento Accesible A creer Porque claro Todo lo que Dios Te manda hacer Primeramente es difícil Y es sobrenatural Pero abre Nuevas dimensiones Proverbios 3 7 al 10 De la reina Valera Dice No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Muy bien Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio A tus huesos Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Me encanta esta versión De reina Valera De verdad que Es muy apropiada Para lo que quiero hablar Y lo que el Espíritu Santo quiere hoy Enseñarnos Y me quiere enseñar A mí también Porque yo aprendo Junto con ustedes Proverbios 3 Del 7 al 10 Proverbios capítulo 3 Del versículo 7 al 10 De la Dios habla hoy La voy a leer Presten atención Dice No te creas demasiado sabio En otra palabra No te hagas el vivo Ni el que te la sabes toda Ni te creas la última Coca-Cola Del desierto Muy bien Eso lo ha añadido No está en la Biblia ¿Ok? Bueno Dice Honra al Señor Y apártate del mal Y esa Es la mejor medicina Para fortalecer tu cuerpo Honra al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Así se llenarán A reventar Y me gusta esa palabra Creo que el que hizo Esta versión Dios habla hoy Escribió A reventar ¿Sí? Dice aquí Se llenarán a reventar Tus graneros Y tus depósitos De vino Claro Porque aquí está hablando De los viñedos ¿Sí? La gente que hacía vino Gloria a Dios Ahí voy con la traducción De lenguaje actual Esta me encanta Dice No te creas muy sabio Pobre de mí Este es para mí Este versículo es para mí Dice Obedece a Dios Y aléjate del mal Así Te mantendrás Sano Y fuerte Demuéstrale a Dios Que para ti Él es lo más importante Y dale De lo que tienes Y de todo lo que ganes Así Nunca te faltará Ni comida Ni bebida Qué lindo ¿No? Cómo entre todas Las versiones Va amplificando Y parece como Un bombardeo De revelación De parte de Dios Lo que escucho Del Espíritu Santo Y ahora la nueva Versión internacional Que tiene algo Muy importante Dice No seas sabio En tu propia opinión Más bien Teme al Señor Y huye Del mar Huye En argentino Y con los primeros Y con los primeros frutos ¿Cuál es? Escríbalo ahí Esta es una pregunta De Una pregunta De instituto bíblico Y de Mastría En teología ¿Cuál es el primer Milagro que Jesucristo hizo? Convirtió el agua En vino Y El poder del aceleramiento Se Posó En ese vino Porque no solamente Lo convirtió En un vino En un vino Que podría ser Un vino Vinagre O podría haber sido Un vino Nuevo No era un vino Nuevo Era un vino Añejo Y más o menos Para que un vino Añejo Sabiera bien Y dulce Tiene que por lo menos No sé Los que saben De vino De catar vinos ¿Cuántos años Tiene que tener un vino Para que pueda Ser añejo? Por lo menos 50 años No sé Algunos Exacto En las bodas De Canán En las bodas De Canán El agua en vino Entonces ese es Y claro Ese vino Tenía 50 años Pero ¿Cuánto tiempo Le costó a Jesucristo Hacer ese milagro? Unos segundos Porque le dijo Bueno Le dijo a los A los camareros De la fiesta Le dijo Tráiganme las vasijas Y llénelas de agua Y mientras Las llevaban Cuando vinieron A Jesús Ya Ya el vino Ya el agua No era No era agua Era vino En qué momento Se transformó O sea que eso Tardó Segundos A lo mejor Minutos ¿Te imaginas Que en minutos Antes de terminar Esta transmisión Dios te haga Un milagro De multiplicación Y de aceleramiento Sobre tus finanzas Wow De verdad De verdad que puede ser Y yo voy a orar Con toda mi fe Que ese mismo Poder de aceleramiento Que se soltó En el primer milagro Que Jesucristo hizo Ahora se suelte Sobre ti Y lo que tengas Lo poco que tengas O lo mucho que tengas El Señor Lo multiplique De tal manera Que termines Este tiempo De tu vida En una forma Sobrenatural Y empieces Una nueva década ¿Y por qué sabemos Que ese vino Era añejo Y era de muy buena calidad? Porque la Biblia lo dice Dice ¿Cómo puede ser Que el de la fiesta Sirvió mejor vino Al final? ¿Por qué? Y de ahí viene la frase Lo mejor Se sirve al final O sea El broche de oro Fue el vino añejo Generalmente se sirve El vino más caro Al principio Porque muchos Se van de la fiesta Y claro Cuando inauguran La fiesta Hay que servirlo mejor Y a medida Que la gente Se va tomando ¿No es cierto? En esa fiesta Que duraban Siete días Imagínate Servir a cientas personas Vino y 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 vino Obviamente Al final Se servía El vino más barato Que era el vino Que estaba más fresquito El que estaba recién pisadito Y puesta en las bodegas Pero Jesús Convirtió el vino Sabiendo la historia Y sabiendo La exquisitez De la fiesta Y él inaugurando Su ministerio profético Convirtiendo Con un acto profético Porque ese también Es el primer acto profético En el Nuevo Testamento Que tenemos que entender Que no solamente Los actos proféticos Son del Viejo Testamento Sino del Nuevo Testamento Jesucristo se encargó De que esta estrategia profética Que usamos Que usamos Para movernos Para movernos En el mundo Sobrenatural También fue usada En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Y eso nos habilita A nosotros Los que somos profetas En este tiempo A también hacer Actos proféticos Que tengan un resultado De aceleramiento En el nombre Poderoso de Jesús Porque Jesucristo Dijo Que nosotros Vamos a hacer cosas Aún mayores Que él Por ejemplo Ahora estamos haciendo Cosas aún mayores Que hizo Jesucristo Conectándonos A través De un hilo De un hilo Electrónico Como se llama El internet De una red electrónica En todas partes del mundo Estamos conectados En Ecuador En Europa En Argentina Estamos conectados En En América Central América del Norte En Oceanía En muchas personas Que van a ver este video Que no necesariamente Yo los conozco personalmente Pero que a través De la tecnología Dios nos permite Hacer cosas mayores Y la gente se salva La gente se sana Y recibe la palabra Jesucristo Estaba limitado A lo que él Obviamente Podía En ese momento Con los recursos Tecnológicos Que había Si te imaginas Si Jesucristo Hubiera tenido Un YouTube Oh my gosh Creo Que hubiera sido Impresionante Pero esas cosas No las dejó A nosotros Así que Tómate en serio Mira De Costa Rica De Nueva York Claro Qué lindo Y así es De todas partes De América Central De América Latina De toda América Del Norte Del Centro Y del Sur De Europa De Oceanía Y estamos declarando Que también De China De Corea del Norte Sí De Corea del Sur Claro Bueno No sé si Corea del Norte Se pudiera conectar Porque no Sería Tenía que ser Clandestino Pero yo sé Que sí Corea del Sur Hay mucha gente Que habla español En Corea del Sur Y bueno Y en todos los continentes De la tierra De Islas Canarias Y de tantos lugares De Venezuela Wow Un montón de gente Que estamos ahora Enseñándole esto Prueba esto ¿Y qué vas a probar? La palabra de Dios Vas a probar La palabra de Dios Que viva eficaz Muy bien Cuatro cosas Número uno No te creas sabio En tu opinión En otras palabras Sabes que la sabiduría De las sabidurías Viene de Dios Y cuando nosotros Nos creemos sabios Es cuando más tontos somos O sea Y estoy hablando de mí No necesariamente Estoy diciendo Que tú estás haciendo eso Pero cuando uno Más inteligente se cree Es cuando más te engañan Por eso La sabiduría Necesitamos pedírsela a Dios Y si alguien No tiene sabiduría Dice la palabra de Dios Que nosotros La podemos pedir al Señor Y el Señor La da abundantemente Sabio Dice aquí Es temer a Dios Eso es ser sabio Es no tenerle miedo A los hombres Sino tener miedo A Dios Tener miedo a Dios Porque Dios Es el que puede De verdad Promoverte O también Puede retener La promoción Para no hacerte daño Y estoy peleándome Con este Flequillo Parece que estoy Porque ya está Haciendo calor Y mi esposo Se olvidó De prenderme el aire Bueno Ahí vamos Entonces Miren No te creas Muy sabio O sea No te creas Muy sabio Porque entonces Lo que pasa Es que cuando nos creemos Sabia Es cuando más Nos engañan No te pasó A mí me pasó Cuando más sabia Me creo Cuando ya creo Que lo sé hacer Resulta ser Que ahí meto La pata Más Pateadura Que metí Entonces Entonces el Señor Nos garantiza Que no nos debemos De creer sabios Siempre en las decisiones Difíciles O en las decisiones Que obviamente Hay una triangulación Y claro Cuando tienes Una decisión Difícil Tú le tienes Que orar Así Yo últimamente Estuve orando Así Señor Quisiera Tener La sabiduría Que tuvo Salomón Mayor De la sabiduría Que tuvo Salomón Para poder resolver Asuntos difíciles Y por eso Que tu salario Va a aumentar Porque Dios Te va a dar Una sabiduría Para resolver Situaciones Más difíciles De las que estás Resolviendo Ahora Porque la promoción Viene de parte De Dios Y antes Lo que te parecía Difícil Ahora Te va a parecer Fácil Porque la sabiduría De Dios Hace que tu Decodifiques El problema De una forma Sobrenatural Padre En este momento Te pido que impartas Sobre nosotros Señor Sobre cada persona Conectada Que impartas Sobre ti El Señor Una sabiduría Sobrenatural Sobre mí Porque esta década La vamos a vivir De promoción En promoción De sanidad En sanidad Señor Danos Sabiduría Sobrenatural Para este tiempo Para ministrar La promoción Y los dones Que vienen Señor Sobre tus hijos Que somos obedientes Y que queremos Cada vez ser Más obedientes A tu palabra En el nombre Poderoso De Jesús Padre Yo te doy Gracias Señor Por Joana Señor En este momento Señor Yo te doy Gracias Padre Porque hay una sanidad Sobre ella Señor Y declaro Que ella Lo único que tiene Ansiedad Es para comer Tu palabra En el nombre De Jesús Declaramos Que nuestro peso Que nuestro peso Es saludable Para poder Llevar Esta Señor Este Este equipamiento Que tú nos diste Este cuerpo Espacial Que tú nos diste Para vivir En la tierra Solamente el tiempo Que se cumple Nuestro propósito Aquí en la tierra Y poder Señor Cuidar Que no No nos enfermemos Por qué seguir Hablando Las mismas cosas Que ya sabes Que trae más De lo mismo Prueba Algo Diferente Prueba Esto Te dice A Dios No sea Sabio En tu propia Opinión La segunda Cosa Sé Obediente Al Señor ¿Cómo ser Obediente? Vas al rey Que te leer Todo este Versículo Todo esto Y lo vas a Yo lo tengo Escrito en la Descripción Ahí en la Descripción Del video Te la dejé Para que tú Leas este Versículo Bíblico Y lo compares En las versiones Y este Versículo Bíblico Te va a seguir Todo 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 Esta década Es muy Importante Que tú Prestes Atención A esto Porque Claro Como te dije Te contratan Por tu capacidad Pero te botan Te echan a patadas De ese trabajo Por tu carácter Y cuando tenemos Problemas de carácter Es porque nos falta Sabiduría Y obediencia A Dios Entonces Huye del mal Claro Una persona sabia Va a saber Qué No hacer Porque sabemos Lo que tenemos que hacer Pero sabemos Lo que no tenemos que hacer Tenemos la fortaleza De parte de Dios Decir que no A eso Si ya habíamos hecho Un pacto Si ya habíamos Hecho un acuerdo Por qué cambiar Las reglas Del acuerdo Si ya habíamos Hecho un compromiso Con Dios Por qué cambiar Ese compromiso Con Dios A menos Será que Dios No escuchó Cuando tú le prometiste De que ya no Ibas a fumar más De que ya Ibas a hacer algo Que a Dios Le interesaba Que tú hicieras Pues bueno Vuelve de nuevo A la paz Fíjate lo que dice aquí Teme a Dios Y apártate del mal En otra dice Teme a Dios Y aléjate del mal O sea En una dice Huye En la otra dice Aléjate Y en la otra dice Apártate Son tres verbos De acción Que quieren decir No Pueden escribir ahí Aléjate del mal Huye del mal Apártate del mal Y Escapa del mal ¿No? ¿Cómo yo puedo Escalpar del mal? Diciendo Que no Y si te vuelven A preguntar Vuelves a decir Que no Y si te vuelven A volver a preguntar Vuelves a decir Que no No Ya habíamos Esto dicho Que no Se puede volver A repetir Esta conducta Y entonces Es importante Que seas fiel Contigo mismo Con las palabras Que tú te prometes A ti mismo Entonces Esas son dos cosas Tan importantes Ahora No solamente La década Próxima Es La visión Yo traje ya Un estudio Sobre el 2020 Y quiero que Prestes atención A eso La visión Para hablar La palabra Porque en el Idioma hebreo ¿Sí? En el lenguaje hebreo Tenemos que Es la palabra Pej Y la palabra Pej Es la boca Profética De Dios Sí Yo voy a ver La palabra O sea Voy a ver la palabra Y todo está ligado Con la palabra Mientras el mundo Dice que es Una visión 2020 Perfecta visión La palabra De Dios Dice que es La boca Que habla La visión Perfecta De Dios O sea Que tengamos Que tener cuidado Y se va El mundo Va a decir 2020 2020 2020 Claro Pero quiero decirte Una cosa Lo importante Es que lo que digas Con tu boca Es lo que van a ver Tus ojos Con esa visión Perfecta ¿No es cierto? Así que Presta mucha atención A lo que viene De parte Del Señor Para tu vida Muy bien Entonces Dice Teme al Señor En la otra dice Obedece a Dios Y en la otra versión Dice honra Al Señor Y honrar a Dios Es obedecer A Dios Cuando tu decides Decir que no A las cosas Que sabes Que no No puedes continuar Tu estás Obedeciendo a Dios Y honrando a Dios Es lo que Dios Quiere que hagas Muy bien Y había una persona Muy importante Muy interesante Muy interesante Y este es Job Job Dice aquí En el libro De Job 1 Del 5 Al 10 Les voy a leer Esto Muy importante Dice En el 5 Dice Cuando los días Del banquete Habían pasado Job Enviaba A buscarlos Y los santificaba Y levantándose Temprano Ofrecía A holocaustos Conforme al número De todos ellos Porque Job Decía Quizá mis hijos Hayan pecado Y maldecido a Dios En sus corazones Y Job Siempre Hacía así ¿Qué es lo que Siempre hacía Job? Él ofrendaba Y santificaba A sus hijos Con holocaustos Todos los días Por cada uno De ellos Wow O sea Se la pasaba El día Ofreciendo holocaustos A Dios Por cada uno De sus hijos Y sabemos que Job Tuvo Casi 14 hijos ¿No? Lo podemos Visualizar ahí En la palabra De Dios Tuvo 7 Luego esos se murieron Y luego Dios Le dio 7 más Y en realidad Tuvo 14 hijos Que lo podemos Corroborar Si ustedes lo buscan Porque no tengo aquí La Biblia conmigo Y el número 6 Un día Cuando los hijos de Dios Vinieron a presentarse Delante del Señor Satanás Vino también Entre ellos O sea Satanás No es hijo de Dios Es un ángel caído Presten atención Y el Señor Y el Señor preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Entonces Satanás Respondió al Señor De recorrer la tierra Y andar por ella O sea que Satanás Se fue soltado A la tierra A la tierra Para engañar A nosotros A los hijos de Dios Dice Satanás Nunca más Porque nuestro nombre Está escrito Está escrito en el libro Está escrito en el libro De la vida Entonces Satanás Respondió al Señor De recorrer la tierra Y de andar por ella Y el Señor Dijo a Satanás ¿Te has fijado En mi siervo Job? Dice Porque no hay ninguno Como él Sobre la tierra Es un hombre Intachable Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Interesante ¿No? Estamos hablando Que en el libro Proverbio El Señor te dice Apártate del mal Huye del mal Y Job nos dice Cómo él Se apartaba del mal Y una de las estrategias Que Job usaba Era que él Ofrendaba Por cada Cada día Por cada uno De sus hijos Delante de Dios Porque él Era temeroso De Dios Recto de corazón Dios Y apartado Del mal Dice Satanás respondió Al Señor ¿Acaso teme Job Al Dios de balde? O sea Satanás es llamado También el Dios de balde O sea ¿Acaso Job Sabiendo que Todos los días Te honra Tiene miedo de mí? El mismo Satanás Sabe Que cuando tú Ofrendas de Dios Ofrendas a Dios Y honras a Dios Y huyes del mal No tienes que temer Porque tú le tienes Temor Aquí de verdad Debes de tenerle temor Que es a Dios Y un temor De reverencia Porque tus ofrendas Y tu compromiso Al Señor Hacen un cercado De protección Alrededor tuyo Donde la enfermedad Pudiera entrar Pero tiene que salir En el nombre De Jesús No puede permanecer Porque tú levantas Así como Job Unas ofrendas A Dios Y lo vemos En la vida de Job Que él fue herido De muerte Fue herido de muerte Pero no Fue tocado Hasta la muerte O sea Le vino lepra En todo su cuerpo Y qué pasó Y qué pasó La lepra Entró en su casa Entró en su cuerpo Al punto que la mujer Le dijo Maldice Muérete Y tú maldice A tu Dios ¿Por qué sigues Confiando en ese Dios? Porque Job sabía Que sus ofrendas Hablaban de él Y que esa protección No podía ser No podía ser Arruinada Por nada Ni por nadie Ni por el mismo Satanás Porque eso era Lo que lo protegía De una forma Sobrenatural Prueba esto Te dice Dios Y tú vas a ver Y tú vas a ver Dice No has hecho tú Fíjate lo que Satanás Le responde a Dios Si no has hecho tú Una valla Alrededor de él De su casa Y de todo lo que tiene Por todos lados ¿Y qué era lo que hacía Que Job tuviera Esa valla levantada? Eso es Lo que Job Hacía Job Temía a Dios Se apartaba del mal Y honraba a Dios Con todos Sus bienes Has bendecido el trabajo Le dijo Satanás a Dios El trabajo de sus manos Y sus posesiones Has aumentado En la tierra Como diciendo Job Pero Dios ¿Tú quieres que yo Vaya a atacar a Job? No puedo No voy a poder Y Dios le dijo Te voy a dar permiso Para que tú lo ataques Pero no lo toques Pero no lo toques O sea No lo toques El Señor le dijo No lo toques No lo toques Hasta la muerte Porque su espíritu Es mío O sea Le dio permiso A Satanás Que lo zarandeara Como también Zarandeó a Pedro Más adelante En el Nuevo Testamento Como vemos Que a veces Dios permite Ciertas cosas Que sucedan En nuestra vida Pero que no son Para muerte Si no son Para la gloria de Dios Y fíjate En la reina Valera Dice No lo ha acercado Alrededor el 10 El Job 1.10 Fíjate No lo ha acercado Alrededor de él Y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Ha dado bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado En la tierra Qué poderoso Sí sabemos Sabemos que se enfermó Job Pero también sabemos Que Dios le restauró Su salud Al doble De lo que tenía antes Un poder de multiplicación Cuando él Discutiendo por Dios Job le quería dar Explicaciones a Dios Y llegó un momento Que Job dijo Espérate No es mi sabiduría Como yo Pero Señor Tú lo sabes todo Y otra vez Me trae la escena Señor de Pedro Cuando Jesucristo Le dijo a Pedro Me amas Y Pedro Ofendido Le dijo Pero Señor Cómo tú me dices Si yo te amo Cómo tú me dices Si yo te amo ¿No? Y Pedro fue confrontado Jesús confrontó A Pedro Y una segunda vez Jesús le preguntó A Pedro ¿Me amas? Porque sabes Que antes que cante El gallo dos veces Tú me vas a negar Y Pedro Todo ahí Revolucionado Y enojado Dijo Pero yo Negarte Que rompí la oreja Que le corté la oreja A ese que te quería matar Yo Y Pedro todavía Seguía en su sabiduría Diabólica y humana Hasta que Jesús Le preguntó Por tercera vez Tú me amas Tú me amas Y Pedro le dijo Señor Tú lo sabes todo Y es el mismo caso Que Job Job le dijo Al Señor Y discutía Que no sé qué Y Dios le dijo A Job En una conversación Que tuvo Pero tú fuiste El que le pusiste El límite al mar Para que no se saliera El agua Del límite del mar Tú fuiste El que hiciste La ley de la gravedad Que todo lo que tira Se tira para arriba Cae Tú eres el que pone Las nubes Y pone el contorno De la tierra Con las nubes Tú eres Hasta que Job Renunció a su propia Sabiduría Y dijo Señor Tú lo sabes todo Mejor me siento Y te escucho Y eso es lo que quiere Que Dios Quiere que hagamos Que pruebes esto Que pruebes No ser tan sabio En tu manera de pensar Sino dices ¿Qué sería Que Dios quiere Que yo aprenda de esto? ¿Será que siempre Es mi fuerza O es la fuerza de Dios En esta promoción? Y esto es clave Para esta nueva década Que viene Es clave para ti Y es clave para mí Es clave para mí Para acceder A esos niveles Sobrenaturales De multiplicación Y yo creo Que tu promoción Viene de tal manera Número tres Una de las recompensas Que vas a recibir Es la salud O sea Y la salud No es la sanidad ¿Sí? Porque acá dice Dice ¿Por qué será medicina A tu cuerpo? ¿Qué cosa va a ser Medicina a tu cuerpo? Que no seas sabio En tu manera de pensar Que temas a Dios Y honres a Dios Y te apartes del mal ¿Sí? Y después sigue Y dice Y que honres a Jehová Con tus bienes Y des la primicia De tus frutos Simple Sencillito Dos más dos Cuatro Dios te dice Bueno Primero Habla de la mente Y de tu conducta De tu conducta Con tu boca Y luego habla De tu conducta Financiera Hacia Dios ¿Tú quieres ser próspero? Pues Pon la cosa acá Pon la cosa acá Porque de esa manera Es que yo veo Que tu corazón No está en la riqueza Sino en mí Porque la persona Que atesora mucho Y no da Pone las riquezas En sí mismo Y el Señor dice No pongas Tus riquezas En la tierra Donde el loyín Y el orín Y el loyín Corrompen Sino Haz tesoros En los cielos Donde se multiplica Y dice Porque será medicina Tu cuerpo Entonces La tercera cosa Que tú La tercera cosa Que estoy enseñando Es que Inmediatamente La salud Viene Cuando honramos A Dios Y aquel Que no ha tenido Salud O sea Job Gozó De buena salud Muchos años Hasta que se enfermó Entonces Él no necesitaba Salud Necesitaba Sanidad Tú necesitas Sanidad Cuando estás Enfermo Y necesitas Retener tu salud Cuando estás sano Dios te da De las dos Escríbeme ahí Dios me da De las dos Me da Medicina Cuando estoy enfermo Que es la sangre De Cristo La palabra de Dios Es medicina Todo mi cuerpo ¿Sí? ¿Y cuál es la palabra De Dios? No sea sabio En tu opinión Y teme a Dios Y aprate En té de más Y honra Al Señor Con todos tus bienes Y dice Con todas tus riquezas Con los primeros frutos De tu cosecha Así tu Granero Se llenarán A reventar Y tus bodegas De vino nuevo Estoy leyendo Lo de acá Y como ven Tengo aquí Las cuatro Miren Ven Tengo aquí Las cuatro versiones Tengo las cuatro versiones Para subrayar Recuerden que Yo subrayo Las partes importantes Ven Y aquí tengo Job En dos Diferentes Versiones Y esta es la palabra Que el Señor Me dio Para ti Y para mí Que también La puedo poner así Y entonces Cuando estoy Porque la palabra De Dios Claro Lo que pasa Es que mi vida Está tan pesada Que cuando yo La tengo en vivo Se me caen Todos los papeles Entonces decidí Printearla Muy bien Y entonces Pueden ustedes Agarrar las cuatro versiones Que más les guste Y compararlas Los versículos bíblicos Que se les dejé En la descripción Del video Proverbios 3 Del 7 al 10 Si De Le dejé La reina valera Pero también leí La Dios habla Hoy La traducción En el lenguaje actual Y la nueva versión Internacional Y la número Cuatro La número De cuatro Es que cuando tú Te alejas Del mal Dios trae Ese vallado De protección O sea Que tus primicias Tienen un poder De protección Como ninguna otra cosa Como ninguna otra cosa Así como dice También Malaquías 3 10 Dice Probadme ahora En esto Y no Que cosas Bendeciré Si Y también Reprenderé Al devorador Y quien es el devorador La enfermedad Lo primero que te roba Es la salud Si Reprenderé Al devorador Por nosotros Si Y que habrá Que habrá bendición Hasta que sobreabunde Pero Tienes que probar esto Tú tienes que hacer algo Para probar esto Si yo vengo hoy Con un dulce argentino Y te digo Proba Y tú dices Se ve muy bonito Está muy bonito Pero no te lo llevas A la boca Y pruebas El sabor Tú no sabes El resultado O sea El resultado Que te va a encantar Pero tú no sabes Cómo sabe Ese dulce ¿Sí? Y pienso en el dulce argentino Porque hice uno Para estos días Que le puse una foto Pero Lo que Cuando tú pruebas Eso Y te mantienes En eso La protección De Dios Está Sobre ti Como si fuera Ver esto Lo que está acá Alrededor ¿Sí? Y la protección De Dios Hace Que Ese cerco Alrededor ¿Sí? Ese cerco Alrededor Donde Dios No deja Pasar Nada Y estás Sellado Y cercado Eso es lo que hace Ahora cuando hay Grietas Que en la intercesión Se usa cerrar Esas grietas Empieza a haber Situaciones de salud Situaciones en la economía Porque tú Quitaste La protección ¿Sí? Y tú Para comprarte Un seguro de vida Tienes que pagarlo Al seguro de vida Porque te dicen Sí, está muy bonito Cuando tú Pagas tus diezmos Tus ofrendas Y tus primicias Estás teniendo Un seguro de vida Espiritual O sea El enemigo Puede llegar a tocarte Pero lo que te tocó Se tiene que ir En el nombre de Jesús Y todos los días Que Dios destinó Para vivir Lo vas a vivir Por eso Dios te dice Te doy salud Y sanidad Y eso está Para salud A tu cuerpo Y sanidad Medicina para todo tu cuerpo ¿Ok? La medicina Es cuando yo necesito Sanidad Y salud Está en la nueva Versión internacional Salud a tu cuerpo Y te fortalecerá Tu ser O sea Fíjate Cómo estaba La salud De Job Después que fue sanado Por Dios Que Dios le restituyó Al doble Todo La mujer Lo volvió a querer Wow La mujer esa Le dijo Moriste Y maldecía a Dios Porque mira Estás con lepra Estás todo enfermo Y todavía seguís Adorando a Dios Imagínate Él en su enfermedad Sabía que Dios Lo tenía Lo iba a sanar Porque él confiaba en Dios Él caminaba con Dios Él sabía al Dios Que servía Ahora La otra cosa Dios Dios le dio nuevamente Todos los hijos Que perdió O sea Que tuvo al doble Al doble Porque si cuenta Lo que se murieron Porque todos los hijos De Job Se murieron Se murieron Todos los primeros Pero luego Les nacieron Siete hijos Y para ser siete hijos Tuvo que estar fuerte Y agarrar a la vieja De la esposa Y agarrarla Y ser fértil El hombre había pasado Una lepra mortal Y cómo puede ser Que tuvo siete hijos Siete hijos Nueve meses Cada uno Se tardó como siete años En tener siete hijos Y murió lleno de días Murió lleno de días ¿Sí? Murió lleno de días Cuando hubo orado Por sus amigos Y eso es importante También Él hubo orado Por sus amigos Porque se rindió La sabiduría de Dios Y la otra cosa Que pasó Es que le multiplicó Nuevamente todo Porque no solamente Se le murió los hijos Se le murió el ganado Se le secaron Todos los frutos De su tierra Y Dios le dio Al doble De lo que había perdido ¿Por qué? Por confiar en Dios Yo quiero Que hoy Tú confíes en Dios Y honres a Dios Yo voy a orar por ti Ya terminé la enseñanza Pero quiero decirte Que depende de ti Prueba esto Dios está dispuesto A multiplicar Lo que tienes Dios está dispuesto A multiplicar Tu esfuerzo A volverte más fuerte A sanarte A todo lo que necesites Tú estás dispuesto A honrar a Dios Honra a Dios Es el tiempo De probar Algo diferente Y la primicia Si tú quieres hacerlo Haz la cantidad Del año Que viene Del año que viene Vas a entrar En un tiempo nuevo Pues haz una primicia Y te puedes acostumbrar Cada vez que recibas Algo De un trabajo nuevo Darle la primicia A Dios El primer cheque Es para Dios Eso es lo que significa La primicia Si empieza un proyecto nuevo Y ese proyecto nuevo Y ese proyecto nuevo Empieza a generar fruto El primer fruto De tu cosecha Se lo entregas a Dios Y claro Ellos lo hacían siempre A principio del año Porque entonces Después se encargaban De hacer las ofrendas Normales Y sus diezmos Que venían delante de Dios O sea que son Maneras proféticas Y en obediencia De cumplir Con la economía divina Para salir De una economía Escasa Y entrar en una economía Sobrenatural Necesitas Seguir las instrucciones De Dios Para eso Y los que son Administradores Los que son Gente de negocio Que están conectados Entienden Que siempre hay que hacer Una inversión En un capital Para que ese capital De un fruto Y un porcentaje De reditubo En las ganancias Cuando le damos a Dios Hay 100% 60% Y 30% De multiplicación O sea de multiplicación Sobre lo que tú das Y no sé Pero Dios se encarga De multiplicar las cosas De una forma A una matemática Sobrenatural Que todavía yo No la entiendo Porque cómo puede ser Cómo puede ser Que la viuda De Zarepta Dio una sola comida Al profeta Y esa sola comida Que significaba Todo lo que tenía La multiplicó Por comidas Tres veces por día Para dos Tres Cuatro personas Durante tres años No sé Si hacemos la cuenta Si yo voy a mi calculadora Esta calculadora Que tengo acá Una comida No sé cuánto vale Una comida En Ecuador Ponerle una comida Para una persona Con jugo y todo Aquí va la 13 dólares Ponerle 13 dólares ¿No? Yo tengo 13 dólares Ella sembró 13 dólares ¿No? Que fue Era su última comida Para ella y su hijo Dice que tenía Para ella y su hijo Por dos O sea que eran 26 dólares Sembró 26 dólares Y se le convirtió Estos 26 dólares En comida por tres años Se le multiplicó De tal manera O sea Y si vamos A las botellas de agua A las canastas de agua A las vasijas de agua Que multiplicó Jesús ¿Cuánto valía ese vino A niñejo? ¿No? Y eso se transformó En unos minutos Entonces vamos a hacer Primero la cuenta De la viuda de Zarepta Esa es la Quiero explicarle Lo que es la multiplicación De parte de Dios Cuando tú das En obediencia al Señor Tanto la viuda de Zarepta Como Jesucristo Obedecieron a una necesidad Que había Y en esa necesidad Dios se multiplicó Ayúdate Los peces Y los panes Que el niño trajo Se multiplicaron Comieron 5.000 hombres 5.000 mujeres Los niños Y sobraron 12 canastas Así que eso es muy importante Entonces 26 dólares Que la viuda de Zarepta Sembró Comieron por 3 años Claro Pero ella le dio Al profeta primero Y todavía ella comió De esa comida O sea que Una comida de dos Comieron cuatro ¿Viste ese dicho Que dice Donde comen tres Comen cuatro Y comen cuatro Comen cinco Bueno Viene de parte de ahí Entonces 26 26 dólares Se multiplicó Por Por dos más Porque comieron dos ¿No? Ok No 26 dólares Ella sembró 26 dólares Y recogió Tres comidas Por 365 días Son 1.095 Comidas Para una persona En un año ¿Sí? Tres comidas Una persona come Tres veces por día Durante un año Hacen 1.095 comidas 1.095 Por cuatro personas En un año Ella hizo 4.380 comidas Una comida Se le convirtió En 4.380 comidas Ahora Por cuatro personas ¿No? Por cuatro personas Fueron 17.520 Comidas Que ella Tuvo Porque dice Que fue por tres años Perdón Este es en un año En un año Y ahora voy a multiplicar Por tres ¿Sí? Porque este es en un año 17.520 comidas Hizo en el primer año De esa comida Que se le multiplicó La harina En la tinaja Y la harina La harina Y el aceite Eso fue lo que se multiplicó En un año Para cuatro personas Ahora voy a multiplicar Por tres Y eso me da La cantidad total De comidas Que ella sacó De esa comida 52.560 Por 26 dólares Vamos a ver Cuánta plata es 26 dólares Se le transformaron En 1.366.560 dólares Y esa es la multiplicación De parte de Dios No No la puedo entender Pero eso es lo que es Porque si La vio de Zarepta Comió tres años Y le dio de comer A el profeta A su hijo Y al asistente Del profeta Que venía con el profeta Eran cuatro personas Ella pagó 26 dólares Por la comida De ella y su hijo 13 dólares Por cada Sí Tremendo milagro Y esos son los milagros Que Dios quiere hacer Con nosotros Si tan solo podemos Poner la materia prima Si tú no pones La materia prima No vas a recibir La cosecha De esa milagro O sea Si no había agua En las vasijas No había vino Y si no había Harina En la vasija Y aceite En la tinaja No iba a haber comida Y eso es lo que Quiero explicarte La materia prima Dios ya te la dio Y por eso El Señor te dice Prueba esto ¿Estás dispuesto? Bueno mis amados Esto es poderoso Yo quiero orar Que el Señor Te ponga en tus manos Tu materia prima Porque así como Dios te va a dar La multiplicación Te pone el querer Como el hacer El querer Como el hacer Padre yo te doy Gracias en este momento Voy a poner la música Sé que el Señor Hoy vino con una palabra Desafiante Y a veces no entendemos Cuando Dios quiere hacer cosas Pero el Señor Quiere sacarte de deudas Pero tú tienes que poner La primera piedra En el nombre de Jesús Tú tienes que poner La materia prima En el nombre poderoso De Jesús Padre Sobre cada persona Conectada ahora Señor Entréganos Esa materia prima Algunos no tienen Ni eso Pero tú puedes Sacarlo de escasez Y ese milagro poderoso Que tú hiciste Señor Tanto cuando convertiste El agua en vino Cuando convertiste Señor Los panes Y los peces En una multiplicación Sobrenatural Te pido Señor Una multiplicación Sobrenatural Sobre cada esfuerzo Sobre cada proyecto Sobre cada corazón Sobre cada Señor Persona que hoy Está creyendo En una nueva estrategia Y creemos Que podemos probar Esto Señor Porque viene salud Y sanidad Señor Y esa vallado De protección Que has puesto Sobre nosotros Por nuestras ofrendas Anteriores Por nuestra obediencia Terdió por alejarnos Del mal Señor Ahora toda grieta Se sana Señor Y se lubrica Con la sangre Del Cordero De Dios Padre envía Tu palabra Señor De prosperidad Y crecimiento Envía Señor La materia prima El capital Que necesita Lucy El capital Que necesita Teresa Jackie Bruno Patricia Señor Charlie Señor Padre El capital Que necesita Paola El capital Que necesita Karina El capital Que necesita Señor Maribel Tanto Señor En la salud Padre Mayra Oh mi Dios El capital Que necesita Rosy Que necesita Elvi Que necesita Abel Que necesita Señor Liber El capital Que necesita Nilsa Claudia Claudio Padre el capital Que necesita Cada uno Señor Para su sanidad Y que envías Tu medicina Que ya ha sido Derramada en la Cruz Del Calvario La sangre perfecta Inmaculada Poderosa Sobrenatural Carmesí Señor Una gota solamente Que puedas derramar Sobre el colon De Charlie Que puedas derramar Señor Sobre el estómago De Charlie Mi Dios Y en el nombre De Jesús Los nuevos estudios Van a mostrar Tu gloria Señor Que no hay ninguna Célula Que está trayendo Señor Esa inflamación Que no hay ninguna Parte de su cuerpo Porque hoy Señor Venimos a honrarte A ti Señor De corazón Oh Dios En esta nueva década Nos encontramos Sanos Prósperos Y bendecinos Para hacer tu obra Para hacer tu obra En una forma Sobrenatural En el nombre De Jesús Yo te doy Gracias Dios Porque el capital Ya ha sido entregado En nuestras manos Y el Señor Victoria Y así como Job Señor Se multiplicó Al doble Todo lo que tuvo Después que él Hubo orado Por sus amigos Señor Yo estoy orando Por mis amigos Y declaro Señor Que la enfermedad Se va de mi casa Que el autismo Se va de mi casa Señor Que el cáncer Se va de mi casa En el nombre De Jesús De mi casa De la casa De mis hermanos De la casa De mis amigos En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Espíritu Santo Padre Yo te pido Por Jackie Señor Que pongas Un ángel De provisión Con el capital Necesario Con la verdad Y en el nombre De Jesús El caso Está delante De ti Señor Para que tú Tú hagas una justicia Agradable Señor Y aunque Jackie Pudiera estar involucrada Señor En cosas Tú la vas a librar De esa Situación Porque hay un cerco Hay un cerco Que ella levanta Con sus ofrendas Sus primicias Sus ofrendas Señor Que son olor fragante Delante de ti Que el enemigo Huye Señor Te pido Señor Un ángel Que cubra Señor Esa situación En el nombre De Jesús Y tu sierva Salga favorecida Padre Oh Señor En el nombre De Jesús Te doy gracias Dios Te doy gracias Dios Te doy gracias Dios Te doy gracias Dios Por Claudia Señor Levanta su fe Levanta su fe A milagros Sobrenaturales En su casa Para que ella Crea más Más y más Y más Que tu Estás cerca Señor Que no te has Olvidado De sus peticiones Que tu Estás haciendo Señor Una obra Perfecta En su casa En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Padre Porque viene El capital Que Paola Marín Necesita Señor Para comprar Su casa Propia Gracias Dios Porque tu No la vas A dejar En vergüenza Padre Te doy gracias Por Marlene Porque hay Hay una sanidad Sobre ella En el nombre De Jesús Ahora Padre Te pido Por Paola Llerena Señor Hay un capital Inesperado Que viene Para que ella Desarrolle Su ministerio Los viajes Proféticos Señor Que se cumpla Señor Tus sueños Sobre ella Y el sueño De ella Se ha cumplido En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Por Lucy Señor Que es promovida En su trabajo Es promovida A supervisar Señor A tener Responsabilidades Porque ella Ya ha demostrado Señor Que tú Que tú Señor Eres su Dios Que tú Eres su prioridad Ahora te pido Por Marlene Señor Declaro Padre Que estás sana En el nombre De Jesús Y no hay Ninguna enfermedad Que toque Su casa Señor Ninguna plaga Tocará su morada En el nombre Poderoso De Jesús Bueno Mis amados Nos vamos A seguir conectando Estén pendientes A las transmisiones Porque vengo Con una palabra Desafiante En la próxima Transmisión En vivo Y en directo Para ti Festejando contigo Este nuevo tiempo Que nos va A traer Muchos desafíos Y recuerda Probar esto Recuerda Escribirte En mi mailing list Para que te llegue Toda la información Y las invitaciones Y también La información Del ministerio Cosas nuevas Que estamos haciendo Y la nueva canción Así que siempre Estate conectada En el nombre Poderoso De Jesús Recuerda Yo soy profeta Silvana Armentano Y estoy aquí Para servirte Y te recuerdo Que lo que es Imposible Para los hombres Es posible Para Dios Te veo a ti En el próximo video Nos vemos Adiós Me quedo en el chat Adiós